Ahora sí vamos con Marta que tiene una invitada de luz. ¿Cuáles son las distintas formas de meditación? Mari Carmen, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Martita y mil gracias por la invitación nuevamente. Así es, pues seguimos hablando de lo que es meditación. Meditación es contemplación. Meditación es un flujo regular y continuo de atención dirigida hacia algún punto en específico. Es muy importante que cuando tú estás meditando, creas, hagas una creación de ese punto en específico. Primero crearlo y después sentirlo. Hablamos la semana pasada por qué nos dormimos o por qué nos vamos yendo cuando estamos haciendo una meditación. Es muy importante también comentarles porque hubo una pregunta que me hicieron en esta semana y me dicen, bueno, yo no me duermo, pero siento que me voy, que me voy y me da miedo y me regreso. Y de repente siento que me caigo o siento que me estoy elevando. O sea, eso es lo que tú ya estás sintiendo cuando tú ya estás en un punto importante de, cuando llegaste a ese punto que en verdad quieres, necesitas trabajar. Ok, sin miedo, déjate ir. Sin miedo, no va a pasar absolutamente nada. Igual hay muchas personas que ya porque es por su esencia tienen esos viajes astrales. Y cuando están en meditación viajan astralmente a otro punto o a ver a algunas otras personas o viajan simplemente. Y han llegado a encontrar en una simple meditación, a lo mejor hasta vidas pasadas que han vivido o situaciones de vida que no han resuelto. También es súper importante comentarles que cuando tú estás haciendo una meditación y te duermes o no logras llegar a ese punto de partida a donde a donde crees tú que tienes que trabajar, quiere decir que no estás todavía preparado para llegar a trabajar esa parte. Ahora bien, cuando tú estás viviendo situaciones exteriores, en tu entorno, repetidas, en repetidas ocasiones, quiere decir que tienes que trabajarlo internamente. A ver, entonces yo estoy un tanto confundida porque yo erróneamente a lo mejor tenía la idea de que en la meditación básicamente la idea es también poner nuestra mente en blanco. ¿Dices que hay a lo mejor X cosa en la que debemos concentrarnos a la hora de la meditación? Internamente de tu cuerpo. Ah, ok. Ok, internamente. Cuando hay, hay, o sea, no un tema alterno, o sea, no si estoy mortificada por algo, o sea, a la hora de meditar necesito estar concentrada en ese tema, no. Esa es una meditación visual. Comentamos que había diferentes tipos de meditación. Cuando tú estás iniciando un trabajo de meditación, tienes que primero aprender a internarte en ti misma, en cierto órgano de tu cuerpo, ok. Ahí es a donde está. Cuando tú llegas, la semana pasada comentábamos que a donde te duermes es el punto de atención que no te deja llegar porque el cuerpo se defiende. Y la loca de la casa, que es la mente, pues obviamente se sale, ¿no? Y te lleva a pensar muchas, muchas cosas. Buda dice, nuestra mente es como una cadena de reacciones y deseos. Y esto es porque nos atrapan a nosotros mismos en esta perdición de reacciones, dejando de experimentar el verdadero significado de vida. Cuando tú te sales en ese momento es que tú te estás perdiendo verdaderamente del enfoque que tienes que tener internamente. Eso es una verdad, una real meditación. Ahora bien, hay meditaciones que se hacen con ojos cerrados y la verdadera meditación se dice que tiene que ser con los ojos entreabiertos, ok. Y viendo en un punto específico para que tú tengas esa reacción en cadena y no te salgas. Ahora bien, si tú ya lograste tener esa conciencia y tú ya lograste internarte y ver qué es lo que sanaste de ti porque el verdadero maestro está en ti, está interno. Ahí es a donde verdaderamente vas a aprender. Entonces, si ya se pueden empezar a hacer meditaciones visuales, a donde tú ya puedes en una situación en específico, una sanación, una sanación con tus hijos, una sanación en tu entorno, con tu marido o con alguien que está lejano, verdad. Porque tú puedes hacer ya sanaciones a distancia. Entonces, si ya tiene que ser una meditación con visualización. Sí, hablando de diferentes tipos de meditación, está la Sama Veda, está la meditación recreativa, está la meditación transpersonal y hay muchísimas meditaciones de las cuales podremos hablar. Ah, exacto. ¿Qué te parece Martita? Si la próxima semana, el tiempo que tengamos, hacemos una meditación para compartirla con las personas que nos ven o nos escuchan. Ah, bueno, pues me parece muy buena idea, Mari Carmen. Así es que, bueno, ya estamos para la próxima semana, ¿no? Seguimos con este tema, pero ahora de una manera práctica. Así es, para que se alisten y se pongan en posición. De hecho, si van manejando, pueden nada más pararse los cinco o siete minutos que vamos a hacer la meditación para que la puedan hacer guiada y desde este programa la vamos a guiar. Ay, perfecto. Muchísimas gracias, Mari Carmen. El tiempo se nos terminó hoy, pero bueno, nos vemos la próxima semana y vamos del otro lado del estudio.